Tiene que haber un lugar Un rincón del corazón Algún sitio en la conciencia Que no perdona un error Y castiga con dolor La sinprudencia Una vez me equivoqué Yo no la quise querer Ni de qué que me quisiera La vuelta que da la vida Están haciendo conmigo Lo mismo que hice con ella El amor y la razón Nunca se han llevado bien El amor es la ilusión La razón, la sensatez No le pidas al amor Un motivo y un porqué El amor y la razón Nunca se han llevado bien La misma historia al revés Estoy queriendo con el alma Y no se dejan Querer El amor y la razón No se pueden igualar El amor es la pasión La razón, la frialdad No le pidas al amor Que razone antes de amar Que el amor y la razón No se pueden igualar Juega Con el concierto hispano Recuérdame mamita Tiene que haber un lugar Un rincón del corazón Algún sitio en la conciencia Que te niega la razón Y castiga con dolor La indiferencia Una vez me equivoqué Yo no la quise querer Y de qué, qué me quisiera La vuelta que da la vida Están haciendo conmigo Lo mismo que hice con ella El amor y la razón Nunca se han llevado bien El amor es la ilusión La razón y la sensatez No le pidas al amor Que razone antes de amar Que el amor y la razón No se pueden igualar La misma historia al revés Estoy queriendo con el alma Y no se ve con querer El amor y la razón No se pueden igualar El amor es la pasión La razón, la frialdad No le pidas al amor Que razone antes de amar Que el amor y la razón Nunca se han llevado bien Nora, Miriam, Villa Pereira, te quiero